Yo no quiero tener que querer verte de espaldas Ojos en la espalda Ni cruzarme la calle y correr Siempre descalza Yo no quiero tener que explicar Todas mis causas Desafiar tus causas Ni mirarte los ojos temer Rompas mis alas Renunciar a noches de lunas Precarizar salidas Suturar mi sonrisa Saldré siendo esa mujer Que siempre supo hacer A pesar de tu querer Tu mal querer Voy a cruzarme los ojos Olerte el hombro Calzarme los pies Y vas a quererme ver Una y otra vez Una y otra vez Merezco todo lo que sueño Merezco todo lo que sueño Merezco todo lo que sueño Merezco 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 todo lo que sueño Merezco todo lo que sueño Merezco 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 Todo Merezco